Sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí, el mejor equipo del mundo. Me gustaría agradecer a mis compañeros, a toda la gente que estamos en el día a día durante todos estos años, durante toda esta temporada. Ellos son los que cada vez me hacen ser mejor, cada día. Llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Ve cuando quieras. Ve cuando quieras, no pasa nada. Una hora, veinte minutos documental, cinco minutos. Bueno Andrés, preguntarte lo que quieres ser cuando seas mayor, está claro, ¿no? Sí, ser futbolista y tener una buena carrera. Pues las tareas del organizador es pues animar al equipo y organizarlo. Sin más que con los goles los doy, porque ya le he cogido como si fuese el tranquillo. Para mí, desde que he llegado al Barça, ha sido un referente para mí. Un mirall donde perder muchísimo, porque es un ejemplo para todos los jugadores de la casa. Y ve, creo que Andrés es un ejemplo para toda la mayoría. Mirando videos de los inicios de él, ya te dabas cuenta que era un jugador único, diferente. Es como un maestro ahí que hace el equipo jugar, como... juega como por música. Tiene la famosa jugada esa que hace rápido, que es imposible que un jugador la haga. Esa es la cosa de Robra, como era. La croqueta. La croqueta. La croqueta. La croqueta. La croqueta. La croqueta. Es cuando Andrés la coge y bueno pues desequilibra y se va de de los rivales, ya sea de uno, de dos, de tres, con una croqueta, con un slalom, con lo que sea. Vamos, le das un melón y bueno, te lo baja tal, mete un gol, o hace una asistencia y le le ha hecho un pase increíble, pero resulta que realmente el que le ha hecho bien es él, ¿no? Un cubotista completo, ¿no? Que hace todo con mucha facilidad, cosa que se ve imposible de hacer. Él lo reduce con una sensibilidad que no es normal, ¿no? Bé, crec que aquests anys els èxits del Barça són en gran part gràcies a ell. Es verdad que no tuvo los inicios como él desearía, pero poco a poco pues se fue haciendo uno de los más grandes de la historia. El gol ha estado por el bridge. Jo crec que aquell gol és on va començar a fer l'explosió del que és realment ell. I me'n recordo que sí, que va arribar per la final de Roma, que no es trobava al 100%, però que tot i això va participar i va fer un gran partit. I vam acabar guanyant a Champions, al triplet, i a partir d'allà va començar a construir-se la història d'aquesta dècada, que crec que ha sigut la més important d'aquest club en diferència. Cuando lo ves jugar, yo creo que es espectacular. Bueno, tuvimos la suerte de vivir muchos momentos lindos, de compartir muchos momentos especiales a lo largo de esta carrera. Prácticamente hicimos una carrera juntos, yo llegué unos años después, pero compartimos muchísimas cosas. Haber ganado tantos títulos y ser tan buena persona como es, eso es de admirar y para mí es un jugador único. Creo que, bueno, lo que significa Andrés para todos nosotros es ya, a decirlo así, no existen palabras. Merecías este gol, Andrés, en la final de Copa, que tanto hinchas del Sevilla como del Barcelona estén codeando su nombre, creo que eso no tiene precio. Para el Barça creo que ha sido clave por la última década, sobre todo. Yo creo que Andrés Inés té barça, junts, té tot el sentit del món, per separat serían más de dos. Se merece irse de la forma que sea el Barça, por lo más alto, por todo lo que le ha dado a la gente del Barcelona, a los hinchas. Eso que transmite de fuera y que hace que todo el mundo le quiera en todos los campos, todo el mundo le respete, pues al final es que él es así y no tiene dobleces. ¡Suscríbete al canal!